Abuelo, gracias por entenderme y decirme todo esto. Hasta hace un año pensé que nunca lo harías, pero, ¿sabes? Pensándolo bien, valoro tus opiniones más que las de cualquiera en esta casa. Entonces dime, ¿qué pasó con Honoura esta vez? ¿Por qué no pudiste terminar? Abuelo, tenías razón otra vez. Cuando haya amor, nunca termina. Por más que intentes matarlo, nunca se muere. Pero ocurre que nosotros no pudimos aprender a manejar el amor que nos tenemos. Supe lo que pasó, hija. Tu mamá me lo dijo. Es cierto, pasaron cosas muy desanadables, pero si hay una criatura involucrada, es necesario perdonar a tu esposo y llegar a un acuerdo con él. Entían de espinar. Oh, abuelo. Volkan, ¿tú tenías un amigo que consiguió un certificado para evadir el servicio militar? Así es. ¿Qué ocurre, señor Berg? Reúneme con tu amigo. Es muy importante para mí, ¿sí? ¿Puedes arreglarlo? Claro, señor Berg. Puedo arreglarlo. Gracias.